Para nosotros son básicos el servicio de grúa, el servicio de señalización vertical y el servicio de señalización horizontal. Dejar a María Carmen Martínez, dijo que si había algún problema lo resolverán los técnicos. No es más sencillo que antes del lunes. Hay un informe técnico diciendo qué va a pasar con la grúa, qué va a pasar con el recinto de la grúa, qué va a pasar con la señalización vertical y con la señalización horizontal. El martes la concesión es del ayuntamiento, es de PacControl hasta que se resuelve, hasta que venga otra empresa o es de la agencia tributaria. ¿Qué va a pasar con el dinero de los parquímetros y de la grúa? ¿Va a ir a la agencia tributaria? ¿Va a ir a las arcas municipales? ¿O va a ir a la empresa PacControl? ¿A quién pagamos la grúa? No solamente los parquímetros, sino la grúa. A nosotros la hora, que es donde igual este equipo de gobierno está poniendo... no es un servicio que consideramos pago. Mañana mismo que lo quiten, o el martes que lo quiten, que hagan lo que tengan que hacer. No nos importa. No existe informe ninguno. Hoy también ha aparecido, después de solicitarlo el portavoz, solicitarlo el Partido Popular, la hoja que nos faltaba y que parece ser que también faltaba al Consejo Jurídico Consultivo, pero viendo también el expediente, vemos que al señor interventor también le faltaba la hoja de la agencia tributaria. No es solamente al Partido Popular. La agencia tributaria se opone en firme a la citada resolución de resolver el contrato con la empresa. Lo dice la agencia tributaria, no lo dice el Partido Popular. El interventor dice, se asume algún posible riesgo de que a este ayuntamiento puedan reclamarse cantidad alguna, directa o indirectamente, tanto la agencia como algún otro acreedor preferente, en concepto de responsabilidad subsidiaria de las deudas que la empresa tiene actualmente, en especial al tener la misma decretada, el embargo de la Constitución. Pedimos inmediatamente, antes de que el Pleno se celebre el lunes, hay una comisión informativa del régimen interior una hora antes, que haya un informe de la dirección facultativa, existe un ingeniero superior, existe un asesor jurídico, en la cual nos den razonamientos y nos informen de qué va a pasar con la grúa, con la asesorización vertical y horizontal, a partir de que se vote el punto de pleno de resolver la contrata contra la resolución que ha buscado la señora María Carmen Martínez, de facultar al señor alcalde. Eso no es una solución.